Ah, vamos, que haces despierta, deberías estar dormida, hace rato te dije que debías descansar, vamos, no me hagas enojar, eres una niña muy desobediente y por lo que veo también muy caprichosa, vamos, no, es que acaso quieres que te tome de la cintura y te avienta la cama, eso es lo que quieres verdad, sabes que lo haré, así que tú decides, vienes a la cama tú misma o haces que vaya por ti.